¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos al video de despedida del año 2020. Un año absolutamente disruptivo que nos enseñó tantas cosas que de plano las tuve que anotar para que no se me olvidara ninguna de estas y poderse las mencionar. Ahí les va. Lo primero que hizo este año fue que sacó a todo mundo de su zona de confort y nos enseñó que tenemos que dar mejores productos y servicios de una manera más dinámica y evidentemente el servicio de domicilio se potencializó. Quedó demostrado que siempre tenemos que tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de nuestros gastos operativos o de nuestros gastos mensuales. Aprendimos como nunca que podemos trabajar a distancia. Esto que parecía cosa de los supersónicos y que nunca iba a pasar, este 2020 nos enseñó que sí se puede y bien. Muchísimas personas perdieron el miedo a comprar por internet y esto impulsó a otras personas a empezar a vender por internet. De tal manera que los negocios que estaban fuera de las redes sociales o fuera del internet entendieron de a fuerzas que esta es la mejor manera de poder llegar a más clientes en cualquier parte del mundo. Yo en lo personal estoy muy agradecido con el 2020 porque me permitió poner a prueba todas mis teorías de administración y funcionaron. Le agradezco mucho a todo mi equipo de trabajo, a Mirna, a Lisette, a David, a Valeria y a Mayrani. Muchas gracias porque sin ustedes hubiera sido imposible. Hace unos momentos tuve la oportunidad de hablar por teléfono con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos y todos estamos bien de salud. Eso para mí es un gran motivo de agradecimiento con este 2020. Gracias a mi trabajo en Venti tengo la oportunidad de hablar con dueños de negocios en toda la República Mexicana con giros muy diversos y en lo general a todo mundo le fue bien. Obviamente el sector del entretenimiento y el sector de restaurantero que no se supo adaptar a Uber Eats o al delivery sufrieron muchos, muchos daños pero fuera de ahí el sentir de todos mis clientes es el mismo. Juan, al final del día fue nuestro mejor año. Eso me lo dicen constantemente. Entonces la lección es esa. Fue un año disruptivo. Hubo que aprender muchas cosas y pues los que aprendimos aquí estamos. Yo les agradezco a ustedes por estar conmigo a lo largo de este año 2020 aquí en YouTube y en Instagram y en WhatsApp. Muchas gracias. De verdad estoy muy contento. Les mando un fuerte abrazo y les deseo el mejor año que sea el 2021. Muchas gracias y nos vemos el año que entra. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.